Si nos queremos informar, esperamos este momento porque... Daniela de la Ciencia nos resume en estos minutos los temas del momento, Daniel. Hay que ver de qué tenor son entonces. Sí, exactamente. El último moicano, Rosencrantz, insistió en la falta de confianza en la justicia, pidió presupuesto e independencia. El Poder Judicial es la clave de bóveda del sistema social de preservación de confianza, expresó el juez del máximo tribunal, el presidente, y al que no le dan bola. Ah, eso no tenía que decir. Vamos. Según, tierra de ranqueles, ahí mestre, en campaña del sur provincial, me voy a ocupar de la pobreza y el narcotráfico. El candidato a gobernador por la lista 3 de la Unión Cívica Radical hizo campaña en Río Cuarto y zonas aledañas. Otro título. Una mancha más a la tigresa, nuevo procesamiento para Cristina Fernández, número 11, ahora por usar los aviones oficiales para trasladar los diarios. El juez Bonadio procesó al expresidente y también a Parrilli por el presunto delito de malversación de fondos. Otro título. Para evitar la proscripción que hicimos, que hicieron, tras la polémica por la cantidad de mujeres, el movimiento socialista de los trabajadores adecuó la lista. Confirmaron que llegaron a un acuerdo con la justicia electoral. Pero Luciana Echevarría quedó molesta y afirmó, la ley de cupo es un techo para las mujeres, no debería ser así. Seguimos. Saudades de la dictadura. Recuerdos. Detuvieron a los policías acusados de agredir y abusar a una pareja gay en Santa Fe, Santo Tomé. Los dos jóvenes relataron que fueron golpeados, manoseados. Están investigando a otros nueve agentes. Cuartísimo el texto. Otro título. Nuevitas. Renuevan la flota de bicis que presta la provincia de manera gratuita. Se compraron 30 nuevas bicicletas que se pueden solicitar en la agencia Córdoba Joven. También habrá rodados disponibles en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María. Ampliando el curso. Seguimos. Prueba insólita. La verdad, me cuesta entenderlo. La NASA quiere explorar cuevas en la Luna como refugio para los astronautas. La misión propuesta podría descender a modo de rappel a unos agujeros verticales detectados en nuestro satélite. Bueno, se ve que le sobra el tiempo. No, no, sí. Estamos probando para ir a la escuela como los antepasados nuestros. Seguimos. Santa Profilaxis. Acá está la explicación. Ahí está. El director de la oficina de prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, aclaró que el Papa no se dejó besar el anillo por una cuestión de higiene. Claro. Para que no se contagiaran con los gérmenes que le dejaban en la mano. Pero había mucha gente, dice que Francisco vio que había mucha gente y dice, no, acá vamos a tener un problema. Pero no pueden decirle antes, porque están en la cola. Sí, flaco, no le besen. No le besen. Claro. Ya está.